Y bueno chicos que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo troleo Antes de nada chicos tendréis el canal de Crasher que me ha ayudado a realizar este troleo en la descripción Así que os podéis pasar porque hace tiempo que está un poco inactivo en Youtube Y ya le está volviendo a dar caña, así que suscribiros Mucha gente lo estaba pidiendo y es que volviese el señor Alex Gamer al canal Y hoy lo hace a lo grande Le hemos hecho Crasher y yo un troleo épico con Withers Espero que os encante, reventad el botón de like Y nada chicos, dentro vídeo ¿Qué tal Alex Gamer? Tío, genial macho, me acabo de hacer aquí una nueva fac en cubos y lo flipas tío Mola mucho, si queréis os invito a que la veáis ¿Tú qué dices Mar, tío, vamos a verla o qué? Sí tío, qué majete la Alex Gamer, eh, Crasher Tío, es que somos muy festeros, igual traemos algún amigo, pero son buena gente Podemos traer, sí, exacto, ¿podemos traer amigos o qué? Eh, sí, pero que no destruyan nada, eh Yo chaval, te has tirado aquí ahora, eh Hostia, la casita, cómo mola, a ver, ¿nos la enseñas un poquito o qué Alex Gamer? Eh, sí, entrad, mira Por aquí esta es la zona central Y si subís por aquí está la zona de cofres, que está bastante chula Ah, pero está un poco vacía, ¿no? Buah, es que es nueva y bueno, me costó un poco hacerla y ahora estoy consiguiendo materiales para... Ah, vale, vale Has ido mucho al nether para conseguir el cuarto Estuve, a lo mejor, cuatro horas y yendo al nether para conseguir cuarzo Y aún así, eh, estuve muchísimo tiempo Madre mía Yo no sé dónde se hagan estos niños, tío, tanto tiempo, tío Pues no sé, tío, no... Hay que ir más al colegio y menos Minecraft, eh Menos picar en la mina y más estudiar Que yo voy al colegio, tío Bueno, eso no me lo creo, tío O sea, esta casa, que el servidor lleva abierto unos días y ya tienes esta mansión Pero esto, ¿qué es? Tío, es que, a ver, eh, un... Yo soy un pro, tío, y construyo todo muy rápido, macho Nah, pero en verdad está chula la casa, eh Me gusta, falta un poquito de decoración interna, ¿no crees, Crasher? Sí, tío, escucha, eh... Aquí me falta gente, esto está muy solitario Vamos a traer, vamos a traer unos amigos ¿Te importa que traiga mi mascota? Nah, eh, no, tráela, da igual ¿Te mola? ¿Qué? ¿Qué? Eh, hay uno, no ¿Qué? 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 ¿Y eso? ¡Hay dos readers! Tío, quítalo, quítalo, muere, muere No, pero que son mascotas nuestras, tío Tú, tú, que son nuestras mascotas, tío, por el rango No, mira, estoy por dentro, cuidado que paso Están, están... Escucha, que están educadas, tío Que no hacen nada, mira, mira, a ver Están educadas, tío, mira, estoy en la planta de arriba de tu casa Pero no, pero... Que no hacen nada, mira, mira Que no hacen nada, no te van a petar la casa, tranquilo Que están bien educados Tú, pero, Alex Gamer, ¿cómo quieres que llame a mi nuevo... A mi nueva mascota? Es que no le he puesto nombre todavía Eh... Pues... No sé, tío, como tú prefieres A mí me da igual, es tu mascota Hombre, tiene tu nombre, ya que... Cuidado Acabo de tener a tu casa Pues... Mmm... Gordo Negro ¿Gordo? Gordo Negro, tío Sí, tío Como mi poca Yo voy a demoner el primo Julián Yo soy el primo Julián ¿Tú te gusta mi mascota o qué, tío? Yo soy el primo Julián Entonces, Alex Gamer, ¿podemos traer aquí a... Bueno, a los amigos de Gordo Negro? Sí, tío Sí, tío, vamos a traer aquí a su primo A su primo pequeño Pero no hacen nada, ¿no? No, no, no hacen nada, tranquilo Espérate, espérate Yo voy a traer a su compañero de clase, ¿vale? Vale, vale, vale Hay que estar aquí toda la familia, tío Pero... No, no, que estos están calmados No hacen nada Bueno, a ver, tú no has dado de comer, Crashers Yo no le he dado de comer No sé, tío Ostras ¿Por qué se están cabreando? ¡Oh, no, no, no! Tío, cálmalo, cálmalo El primo, el primo Le tienes que decir que se calme Y cálmate Y cálmate, cálmate, díselo ¡Cálmate, gordo negro! Perdón, amigo de gordo negro Tío, pero... Pero mira mi casa Arti, voy a traer a otro, tío ¡Ostras, gordo negro, tío! ¡Ostras, otro, otro, otro! Tú, 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 tú Que está trayendo a toda la panza, tío ¡Tío, tú, tú, tú! ¡No, no, no! El frío, tío ¡Tío, cara! Tío, no, pero ¿por qué? ¡No! No le gusta a tu casa ¡Tío! ¡Fuera! ¡Cuidado! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate, tío! ¡No, no, no, no! ¡Que es de puta casa, tío! Crashers, haz algo, tío Sí, tío, porque qué maravilla Que está liando Es que voy a morir, tío Es que voy a morir ¡Ah, vale, tres! ¡Una! Espérate, espérate ¡Una, dos y tres! Ahí está Les tienes que dar de comer, tío Porque si no... ¡Tírales, espérate, tío! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo dónde están, tío! Mira, le voy a dar comida, pero... Cuidado, que voy a traer a otro amigo ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero si está en casa! ¡Uno, tío! ¡No, no! ¡Esto es pello negro! ¡Pero qué! ¿Qué? ¿Qué? Cuidado, 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 cuidado ¡Cuidado, que explota! ¡Que se explota! ¡Que se explota! ¡Tío! ¡Tío, la casa, chaval! ¡La casa! ¡Mi casa, tío! Tío, me habíais dicho que estaban bien educados Y esta puta mierda de colegio van, macho Van al colegio de los normales y subnormales ¿Te has escuchado, tío, poner la voz de niño rata y se han cabreado? ¿Pero cómo que niño rata, tío? Si yo soy una persona normal ¿Te has visto comer queso y que no les dabas? Y se han cabreado Pues, tío, si el queso no tengo Tienes que calmarte, tío Tienes que decir Cálmate, cálmate ¡Tírale el feneleno! ¡No eres sumnormal, hijo de puta negro! ¡Vete a la verga! ¡Hala, hala! Insúltale, insultale Que ahí se cabrea más ¡Sí! ¡No, no, no! Perdón, perdón Eres el mejor hombre del mundo Eres el mejor guider Lo siento ¡No! ¡Medio corazón! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Admin que os baneé por subnormales hijos de puta por ponerme va... ¡LLEA! ¡HEM MUERTO, TÍO! Que realmente han sido unos... han sido los Wither, no hemos hecho nosotros. ¡No, tío! Aparte tenía mis fladas tanto y no tenía todo. Me cago en vuestra puta madre. ¿Para qué ponéis eso, tío? Que no, que nosotros no hemos sido. Es que yo no lo entiendo, macho. Pero que no hemos hecho nada nosotros. Claro, han sido los Wither. Han sido los primos, tío, que son unos rebeldes. Habéis dicho que eran buenos. Y me han petado toda la casa y han perdido las... Tío, que tú eras el responsable. Que les has invitado a tu casa y mira la que han liado, tío. Como entre el administrador... Nosotros te hemos dicho que si los podemos invitar. Lo que pasa es que si se han puesto borrachos es nuestra culpa. Como entre el administrador, Alex Gamer, tío, te vas a ir baneado. ¿Pero cómo que he baneado? Baneado sí que te vas a ir tú por romperme la casa, tonto. No, tío, pero porque has sido tú el que les has invitado. Tío, es que... Ya sé por qué son normales y me han roto la casa. Es que... Yo que tú los castigabas y los mandaba a tomar el estilo perfecto. Tío, tío, lo estoy traficando. Como entre el administrador y vea este destrozo, tío, va a mirar los registros y va a ver que ha sido tu casa, tío. Ya, es mi casa, pero yo no he sido, tonto, que eres tonto. Pero escucháis, si se lo decimos al administrador, aquí no pone ningún lado que sea suya. Sí, Admin. Así, tío, así no nos banean. Así no nos banean. Alex Gamer la ha liado. Alex Gamer ha petado la casa de uno con Wither. No, pero... Ha petado la casa... Ha petado mi casa... Eso, eso, eso. Con Wither. La casa de Marcy. Pues, ¿sabes qué? Que no me van a banear, ¿sabes por qué? Porque soy un hacker. No, es mentira, no soy un hacker, pero no me van a banear. Que no te van a banear. Que no, que no me van a banear porque soy el puto amo. Está agilado, carretilla. ¿Super Saiyan 2? ¿Super Saiyan 3? Tío, pero que no soples tanto que se me huelan los papeles de la mesa. Se está preparando. Es como Goku, está cogiendo fuerza. No, 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 no ha sido Marcy, ha sido un administrador. Ahora mismo es Super Saiyan 10, tío. Pone ATT de Marcy, tío. Me cago en Dios. No, eso es de... Que ha sido gracias a mí el baneo, porque yo te he reportado. Es que tío, le ha roto la casa Marcy, tío. Pobre Marcy, ¿ahora dónde va a dormir, tío? Vergüenza me daría el esgame. Mira, mira, mira. Ahí está el moderador que te ha baneado. Ahí está, ahí está el Pablo Motz. Te ha baneado, tío. Ese es un parguela. Ese es amigo mío. Es un normal. Es un hijo de puta. El chaval es muy subnormal. Me dijo que iba a grabar conmigo un vídeo. Y el subnormal me dejaba plantado y lo tuve que grabar solo. El muy subnormal es un hijo de puta que le voy a clavar mi polla en su hogar. Que su madre me la follé ayer y me la voy a violar mañana. Porque su puta hermana es una hija de puta que tiene las bragas colgadas. Uy, chaval. Tú, ¿pero quieres calmarte, tío? Super Saiyan 10.